Música Bueno, pues hoy continuamos con los cambios de normativa que afectan al sistema de reclamaciones, que afectan al consumidor, al empresario, al procedimiento para poder gestionar quejas, sugerencias. Hablábamos la semana pasada de una serie de modificaciones normativas que terminaban afectando a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y hoy vamos a hablar de una modificación, al final normativa, prácticamente una normativa nueva, andaluza, en este caso, un decreto, Decreto 82-2022, de 17 de mayo, que va a entrar en vigor el día 17 de junio próximo y que nos afecta bastante. Afecta tanto a consumidores como a empresarios en la comunidad autónoma andaluza. En el año 2019 se modificó sustancialmente el decreto que había ya bastante obsoleto y anticuado de procedimiento de trámite y gestión de hojas y quejas de reclamaciones en nuestra comunidad autónoma. Y al final, afortunadamente, y gracias a la intervención, el trabajo y la constancia de estos tres o cuatro años por parte de las asociaciones de consumidores y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, pues se ha conseguido que esa normativa se modifique sustancialmente en muchos de los defectos de origen que tenía una vez que se publicó y que afectaban gravemente no solo al trámite y al procedimiento de las hojas de reclamaciones, sino a toda la gestión administrativa que tenía que hacer la oficina de información al consumidor en la gestión propia de las hojas y reclamaciones presentadas por los consumidores y empresarios. Se ha simplificado sustancialmente el procedimiento, se ha ayudado, se ha apoyado al final a las oficinas municipales de información al consumidor que al final son las que trabajan día a día y cara a cara con el consumidor en la Administración Pública local, la que ayuda, la que gestiona, la que asesora directamente en el trámite de esas oficinas municipales al consumidor y definitivamente se ha publicado y se ha tenido en cuenta todo aquello que nosotros reivindicábamos que se tuviera en cuenta para mejorar el procedimiento de hojas de reclamaciones. Aparte de eso y de que se ha modificado también el modelo de hojas de reclamaciones que afecta lógicamente a los empresarios andaluces que a partir del día 17 de junio van a tener que cambiar el modelo de hojas de reclamaciones de nuevo a un modelo nuevo que estará disponible a partir de ese día en kioscos, papelería y a través de Internet. Afecta importante de manera sustancial y una modificación importante de normativa por el tema de que se obliga no solo como hasta ahora a tener hojas de reclamaciones en papel, en formato papel a disposición de todos aquellos consumidores y usuarios que lo soliciten sin necesidad de consumir ni de llegar a contratar nada con el usuario y con el empresario en relación contractual entre consumidor y empresario sino directamente si se necesita pedir la hoja de reclamaciones sino que ya se recoge la obligatoriedad de tener no solo en formato papel sino electrónicamente. Se obliga a partir de esa fecha y ya se recogerá en un decreto, en una redacción que saldrá en breve a obligatoriamente facilitar en formato digital las hojas de reclamaciones al consumidor. Aquellos que lo pidan en papel que podrán tramitarlo en papel y aquellos que lo quieran gestionar digitalmente habrá un desarrollo legislativo que diga cómo se hará para que todas las empresas tengan obligatoriamente en formato digital las hojas de reclamaciones a disposición de aquellos consumidores que así lo soliciten. Como digo, es un decreto que se publicó el 17 de mayo que entra en vigor el 17 de junio y que modifica sustancialmente el modelo de hojas de reclamaciones que hay que poner a disposición de los consumidores y usuarios. El plazo prácticamente no se modifica sigue siendo de 10 días si no se dice nada 10 días hábiles por tanto hay que contar que no haya ningún sábado ni ningún domingo ni ningún día efectivo entre medio y de esa manera pues son, como digo, 10 días que normalmente se suelen alargar a 15, 16 días desde que se presenta la hoja de reclamaciones y se da entrada en formato papel en la empresa que sea. Se modifica también la forma de presentación ya no hay que hacerlo de manera que quede constancia como dice el procedimiento administrativo común sino que también se tiene en cuenta el formato electrónico con lo cual si una persona acredita que ha presentado de manera electrónica es decir a través de un correo electrónico ha presentado la hoja de reclamaciones a la empresa ya queda debidamente acreditado con un correo electrónico que se ha presentado ya desde ese día la empresa tiene 10 días para dar respuesta 10 días hábiles sin contar como he dicho antes sábado, domingo ni festivo la empresa tiene que contestar de manera fehaciente también por correo electrónico de manera presencial o por correo certificado con acuse de recibo al ciudadano da respuesta y si no da respuesta en esos 10 días hábiles ya el ciudadano el consumidor el usuario tiene o puede tiene la posibilidad ya de presentar su parte de hoja de reclamaciones para la administración en cualquier administración de consumo oficina de información al consumidor de su lugar donde esté empadronado o servicio de consumo local en el caso de que sea un ayuntamiento que tenga un convenio con la Diputación Provincial de Huelva o en el caso de que no haya ninguno de estos servicios el servicio de consumo provincial de la Junta de Andalucía de la Delegación Provincial de Salud y Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía que es el organismo del que depende el tema de consumo en este caso y hasta que se produzca alguna modificación dentro de un año que ya sabéis todos que vuelve a haber elecciones municipales en este caso si no hay modificaciones ninguna yo os iré informando periódicamente de lo que nos vayan informando hasta ahora a partir del 17 de junio este es el panorama que se presenta en cuanto al trámite de hojas de reclamaciones desde del consumidor a una empresa o del consumidor a una administración local en el caso de que no haya respuesta o de que la respuesta que el empresario al consumidor no sea satisfactoria o no resuelva la controversia suscitada y por la que se presentan las hojas de reclamaciones cualquier duda o consulta que tengáis ya sabéis que podéis hacernosla llegar al teléfono de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 663 937874 o correo electrónico consumo arroba aito guión medio aracena punto es es muy importante de cara porque de cara al consumidor afecta el procedimiento la verdad que en muy poco aspecto a nosotros como tramitadores de una reclamación sí que nos afecta en el procedimiento y trámite de la reclamación pero a quien afecta de verdad y realmente es al empresario de nuevo que va a tener que cambiar el modelo de hojas de reclamaciones que va a tener que modificar la forma de cumplimentar la hoja de reclamaciones de darle trámite y de darle respuesta al consumidor pero también tiene que cambiar el modelo y además cambia en el sentido tan amplio que digitalmente hablando en el sentido amplio de digitalizar el procedimiento porque ya digo que si el consumidor desea presentar su reclamación en formato digital tiene que haber una manera de que el empresario lo tramite digitalmente no en formato papel como hasta ahora se venía haciendo aunque sigue siendo obligatorio tener las hojas de reclamaciones también a disposición del consumidor que así lo solicite en formato papel iremos informando en los próximos días porque hasta ahora no la Junta de Andalucía todavía no ha publicado de qué manera se va a gestionar y se va a tramitar este formato digital que tiene que haber un desarrollo legislativo que no se ha producido todavía y por tanto no sabemos de qué manera va a afectar esto estaremos también en contacto directo con la Federación Onubense de Empresarios que como siempre ellos están dispuestos para ayudar a asesorar a todos los empresarios y también en contacto directo con nosotros para también pues ayudar como digo y tramitar cualquier duda que le surja al empresario en cuanto al trámite de hoja de reclamaciones se refiere porque insisto a quien más afecta este cambio normativo este decreto que entró en vigor que entra en vigor en el 17 y que se publicó el pasado 17 de mayo a quien más afecta es al empresario que de nuevo va a tener que hacer modificaciones tanto en la hoja de reclamaciones en formato papel como poner obligatoriamente a disposición de consumidor en la hoja de reclamaciones en formato digital Muy buenas noches bueno pues ya con este verano adelantado que tenemos porque todavía meteorológicamente parece que sí que está entrando pero pero nuestro calendario habitual no era esta la fecha que teníamos prevista para que entrara ya el verano bueno pues pensando ya en esa temporada veraniega y en bueno cuando las empresas pueden tener algo de más tiempo libre pues le vamos a plantear dos acciones formativas que son pues nada en los próximos días una de ellas mañana mismo es el programa de Andalucía Lab y es un webinar que lleva por título la creación de contenido informativo de vídeo como fundamento de la comunicación turística está relacionado como decimos con el mundo turístico porque Andalucía Lab es una página que creó por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo precisamente para formar a empresas turísticas de acuerdo pero bueno entendemos que puede ser aprovechable por varios motivos porque habla al final de marketing digital al final el objetivo es poner de manifiesto que el vídeo informativo tiene una utilidad importante de cara a la difusión de destinos turísticos a la difusión de servicios turísticos también y al final se trata de que quienes lo cursen terminen conociendo cómo se pueden crear ganchos para que la gente primero abra el vídeo y después no lo deje lo siga viendo porque un vídeo informativo suele tener algo más de duración que un vídeo de marketing hecho para redes sociales que eso es muy corto y también lógicamente aprenderán también a crear esos vídeos y también a conocer cuáles son los mejores canales de información cuáles son los mejores canales para difundir esos vídeos en función del objetivo de la gente a la que queremos llegar de lo que queremos transmitir y por supuesto también de la duración del vídeo porque saben que incluso en redes sociales pues cada red social requiere una duración determinada de los vídeos eso en cuanto a esto que como decimos tiene lugar mañana y que pueden inscribirse en la página web de Andalucía Lab después también el día 16 de junio esto es de forma general para todos los sectores habrá una jornada sobre la puesta en marcha de inversiones de negocios en Portugal se trata de una iniciativa que desarrollarán la FOE y el bufete Gaudia que lo que pretende es poner de manifiesto y en conocimiento de las empresas pues cómo son esos primeros pasos que se pueden dar cuando una empresa quiere invertir en Portugal ¿por qué lo traemos aquí? pues porque tanto en la sierra como también en Alacena lógicamente está dentro de esta comarca hay empresas que ya han hecho inversiones en Portugal y otras que vienen a la FOE interesándose por cómo desarrollar o cómo dar esos primeros pasos bueno pues es un buen momento para asistir a esta cita será como decimos el día 16 de junio a las 12 del mediodía y será de forma presencial en la sede provincial de la FOE es decir en Huelva Capital en la avenida de la Ría que como saben está bueno pues esta sede junto a Correo y frente al mercado del Carmen como decimos muy interesante que se haga también presencial porque es una forma de crear coloquio de crear diálogo sin la frialdad de la pantalla la pantalla tiene mucha utilidad porque sobre todo a quienes estamos un poco más alejados de las capitales de provincia de las ciudades nos permite asistir a formaciones y a reuniones sin necesidad de desplazarnos pero en determinados momentos parece más apropiado el formato presencial como es en este caso quienes tengan interés en inscribirse pueden encontrar el punto de inscripción en la página web de la FOE y también pueden por supuesto llamarnos a nosotros ¿de acuerdo? bueno pues dicho esto vamos a contarles por qué no estuvimos aquí la semana pasada por qué no acudimos a nuestra cita el martes pasado y es que bueno pues nos encontrábamos regresando de lo que considerábamos que es un hito interesante importante en el turismo de nuestra comarca ya le venimos anunciando que la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra pues llevaba tiempo preparando junto con otra asociación de un destino muy similar a nuestro pero muy alejado del nuestro que es el de Fuentes de Enlaceas en Asturias la zona sur oeste del Principado de Asturias pues un hermanamiento un hermanamiento que empezó organizándose como un hermanamiento entre asociaciones porque bueno pues estas dos asociaciones se conocieron a través del Club de Ecoturismo las distintas sesiones formativas y congresos del Club de Ecoturismo y sí que es verdad que en muy poco tiempo nos dimos cuenta de que éramos destinos muy parecidos que las asociaciones de empresarios de los dos sitios teníamos necesidades y circunstancias muy parecidas y empezamos desde muy pronto a colaborar de manera conjunta no solamente en esas sesiones que nos ofrece el Club de Ecoturismo de España sino a lo largo de todo el año de forma general nos consultábamos unos a otros cosas y bueno y estábamos pendientes ¿no? un destino del otro finalmente pues establecimos el acuerdo de que íbamos a poner en marcha un hermanamiento de las dos asociaciones esto una vez que lo hablamos con las distintas autoridades en nuestro destino pues se convirtió en un hermanamiento no de asociaciones de empresarios de los dos sino de asociaciones entre destinos ¿qué significa esto? pues que tanto en un sitio como en otro no solamente se hermanan los empresarios sino que se hermanan también y colaboran las distintas administraciones públicas en el caso de nuestro parque natural de la sierra pues es evidente que con tantos ayuntamientos como tenemos con tantos municipios como tenemos es imposible que todos puedan participar que no se podría avanzar pero sí que se ha centrado esa colaboración esa participación en la solicitud que se hizo a la Diputación Provincial que bueno pues a través de la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo que es Serrana también Modesta Mojarro pues hemos estado trabajando y preparando ese lógicamente personal técnico del Patronato y de Diputación hemos estado trabajando esa parte del hermanamiento y junto como decimos también con otras administraciones también del territorio de la provincia de la zona como es la Delegación Provincial de Turismo que también participa en este proyecto a través de Turismo Andaluz bueno pues a Asturias además de ya hemos viajado hemos estado allí se ha dado ya este primer paso de ese hermanamiento estuvimos allí pues desde el 27 hasta el 30 de mayo terminamos el mes prácticamente en Asturias y bueno pues viajaron un total de 15 empresarios y también nos acompañó el vicepresidente de la Diputación de Huelva Juan Antonio García no le fue posible acompañarnos a Modesta Mojarro y bueno pues tuvimos un acompañamiento de diputación en este en este caso allí bueno pues tuvimos un programa muy intenso tuvimos también actos oficiales de recepción y de y de hermanamiento como decimos aquella comarca es diferente a la nuestra es decir aunque hay muchas poblaciones pero en realidad ayuntamientos solamente hay tres con lo cual fue más fácil pues hacer partícipe a los ayuntamientos de esta comarca y en este caso como allí no hay diputación participaron los tres ayuntamientos de la comarca y el Principado de Asturias el siguiente paso venimos por supuesto encantados tuvimos un recibimiento excepcional tuvimos una acogida muy cálida tanto por parte de las autoridades como por parte de nuestros compañeros empresarios de la Asociación de Empresas Turísticas y de Ecoturismo Fuentes del Narcea y bueno pues sí que es verdad que quedamos también muy bien representados por la parte institucional tanto nuestra presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra como el vicepresidente de Diputación pues les tocó lógicamente intervenir y agradecer esta acogida que habíamos tenido e invitar a el destino Fuentes del Narcea tanto con sus empresarios como con sus autoridades a devolvernos la visita algo que ya tiene una fecha prevista para mediados del mes de octubre con lo cual bueno pues tendremos la oportunidad también de agasajarle a la vez que yo voy hablando ustedes van viendo algunas imágenes de las muchas actividades que tuvimos en Fuentes del Narcea confirmamos que son destinos muy similares con lo cual también es fácil que esa es la siguiente parte después de estos dos eventos que simbolizarán ese hermanamiento que podremos trabajar juntos también en un futuro podemos trabajar juntos la promoción es decir hacer promoción conjunta de los dos destinos la fidelización de clientes es decir que un destino sea precriptor del otro de forma que el visitante que recorre a los dos destinos pues puede tener también una fidelización especial un regalo algo de parte de las empresas que agradezcan esa manera de de responder ¿no? a esa fidelización y a esa recomendación que haga el destino hermano de visitar al otro destino hermano y bueno no no le explico mucho más porque sí que es verdad que que entre los muchos actos oficiales que hubo hubo unos finales especialmente emotivos en el que tuvo una una gran intervención el vicepresidente de de diputación donde explicaba bueno pues lo lo bien acogidos que son este tipo de eventos y este tipo de proyectos en la administración pero también nosotros queremos ver ese queremos que ustedes vean ese momento en el que bueno por las dos presidentas de alguna manera pues hablan y hacen visible y patente ese hermanamiento tenemos que decir antes de que ustedes lo vean y de darle paso al vídeo que por supuesto que hubo un intercambio de regalos y de productos gastronómicos nosotros llevamos para allá una escultura de un escultor local precisamente de Manuel Espiri que simbolizaba un abrazo que mejor manera de simbolizar ese hermanamiento y además una una cesta con productos locales con productos del territorio pues con productos de setas y laches de ibéricos básques de queso en Monterraouledo de licores Marte Santo de jamones eirijabugo de forma bueno que que íbamos muy bien representados lógicamente también por nuestro producto gastronómico y a la vez pues recibimos un presente de ellos una representación de la cerámica autóctona y tradicional de allí de la cerámica negra y también lógicamente pues un aceste de productos gastronómicos de los que daremos buena cuenta junto con nuestros asociados así que no nos dilatamos más le damos paso a ese vídeo y con él nos despedimos en este espacio de hoy hasta la próxima semana creo que el fin de semana está saliendo muy bien estamos intentando es complicado pero estamos intentando mostrar la esencia de Fuentes del Nacea que es igual de fácil que de difícil porque es fácil porque vayas a donde vayas aciertas muestres lo que muestres sabes que la gente se va a quedar encantada sorprendida que va a aprender que va a poder aportar y a la vez es difícil porque hay tanto tantas cosas que se pueden ver tantas cosas que se pueden hacer tantas cosas que se pueden degustar que es difícil un poco decidir lo que hacer y a donde ir estamos poniendo de verdad todo nuestro empeño y nuestra energía y os quiero de verdad agradecer que hayáis mostrado siempre ese interés por hermanaros con este destino tan escondido de Asturias Fuentes del Nacea y siempre os lo agradeceremos esperemos devolver la visita evidentemente para sellar y quiero cederte la palabra de verdad para que digas lo que sientes y lo que piensas es la presidenta gracias les voy a perdonar yo no tengo la soltura de palabras de todas las personas que tengo aquí pero bueno lo voy a intentar gracias la palabra principal es gracias por el acogimiento por como nos estáis tratando por todo lo que nos estáis enseñando por todas estas sensaciones están maravillosas y como bien decía Ana tenemos un recorrido un recorrido largo para llegar a este hermanamiento que ha quedado un poco en un principio en las espaldas de nuestra técnico y de la asociación y de las empresas que la componen pero que en el último tramo hemos tenido la suerte de contar con con disputación con la Diputación Provincial de Huelva y eso nos ha hecho que podamos estar hoy aquí por supuesto que vamos a recibiros allí en nuestra tierra y también está todo previsto intentaremos intentaremos que que bueno que todo lo que podamos hacer porque os sintáis cómodos porque nos conozcáis en esencia sea posible yo quiero tirar una lanza si me lo permite tanto el jefe consejera como el director del parque natural y el alcalde por Ana y por eso que dice ahí en peligro de distinción me explico nosotros tenemos en la sierra bueno empresas de turismo activo pues muy activas nunca mejor dicho y hay un compañero Dani Calleja que siempre lo dice y lo hacemos nuestro ese argumento cuando las cosas no van bien hay que ponerlas encima de la mesa y efectivamente quien ahora mismo está en peligro de distinción es la especie humana y es tan importante el seguir luchando por la especie humana con todo lo que conlleva que roja una lanza por eso que dice ahí porque yo le he encontrado ese sentido porque ya también lo traíamos nosotros en nuestra cabeza ¿qué más decir? el recorrido ha sido largo estamos aquí hemos disfrutado estamos disfrutando y no nos queda otra que agradecer de corazón a Ana a la asociación a todas las personas que han colaborado que han estado mano con mano con Toñi a la disputación por supuesto por su ayuda que es fundamental porque la colaboración público-privada es fundamental y que aquí ya tenemos en los empresarios del parque natural Sierra de la Cine Pico de Eroche bueno pues la esencia de lo que es el ecoturismo de lo que es el ecoturismo en el máximo respeto al medio ambiente y a la especie humana porque realmente si nos vamos a beneficiar si somos capaces de frenar todo lo que tenemos ya que conocemos que estamos un poco acabando con los recursos naturales somos las empresas las personas que creemos en el ecoturismo los que vamos a poner ese granito de arena para que nuestra especie no se extinga porque yo creo que más allá de los animales de la naturaleza nosotros somos una especie que también está en peligro de extinción entonces desde ahí desde ese punto de vista de esa conservación del medio también tenemos que hablar de desarrollo de economía las empresas tenemos que vivir y eso hace que que bueno que sea una cuestión transversal el desarrollo exteriores no solamente se puede quedar la conservación del espacio que es lo más importante sino también que contribuya a lo que es la rentabilidad económica de las empresas somos empresas pequeñitas pero que tenemos unas ganas de cambiar el mundo o de hacer algo porque esto siga permaneciendo y podamos disfrutar las personas de todo lo que nos ofrece la naturaleza del legado que nos han dejado y estamos obligados a trabajar por ello yo quiero seguir agradeciendo muchísimo muchísimo al alcalde a Ana a todos que se haya hecho posible este hermanamiento nosotros estamos encantados estamos emocionados desde que llegamos nos vamos a ir súper emocionados y creo que ahí vais a encontrar también mucho calor por nuestra parte la misma lo tenéis vamos tenéis que estar convencidos de que va a ser así voy a ver ya se me ha secado la boca porque como digo no tengo mucho pero quiero decir una cosa que creo que lo vas a entender y nosotros también aunque no seamos de aquí a ver que me concentre no vamos con fama ¡Gracias!